El aguacero que ha caído sobre Madrid este sábado ha llevado a la reina Leticia a refugiarse de la lluvia en pleno desfile. La lluvia ha sido la gran protagonista del desfile de las Fuerzas Armadas de este año. La previsión meteorológica era realmente mala para este sábado 12 de octubre, tanto que a sólo unos minutos de dar comienzo al acto central de la fiesta nacional, se cancelaba la exhibición aérea así como el tradicional salto en paracaídas. Todo surgía con cierta normalidad hasta que un aguacero descargaba a eso de las 11 y 45 de la mañana horas sobre el centro de Madrid hasta el punto de que era prácticamente imposible divisar a los soldados que estaban desfilando en ese momento. El agua y el viento era tal que, incluso, los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, y la princesa Leonor, 18 años, también se estaban mojando a pesar de estar a cubierto. Ha sido en ese momento cuando ni corta ni perezosa, Doña Leticia abandonaba su lugar en la tribuna real para refugiarse del agua en un rincón. Al ver a su mujer Don Felipe se ha quedado atónito, pero seguidamente se ha reunido con el presidente del gobierno y la ministra de Defensa, quizás para frenar el desfile al menos de forma temporal hasta que la lluvia amainara. La imagen de la reina Leticia refugiada en un rincón no tardaba en hacerse viral en redes sociales. Mientras se planteaban si cancelar o posponer el desfile, Leonor se acercaba a su madre para compartir pareceres, una charla muy recurrente durante todo el día y es que era asombroso ver a los soldados desfilar completamente empapados. A ella se unía en un momento dado el jefe de la Casa Real, quien parece que les informaba que todo seguiría su curso.